Mientras se ultiman todos los detalles en la Plaza Islas Malvinas para el acto central del 2 de abril, donde se conmemorará los 30 años de la Guerra de Malvinas, en Ushuaia se inauguró una muestra fotográfica de la periodista Carmen Miranda que homenajea a los héroes de la guerra. Además, se esperan múltiples actividades durante toda la semana. Varias actividades. Esta muestra que estás mencionando tiene que ver con un registro visual muy importante que hace una periodista local en un viaje a Malvinas. El primer viaje que pueden hacer familiares de chicos que quedaron en las islas y realmente se ha transformado en una muestra como para hacerla pasear por toda la Argentina, por todo el país. La idea justamente es poder llegar a todos porque van a visitar las escuelas las escuelas, los chicos y también mucha gente que para la época del 2 de abril llega a Ushuaia y puede y sueña con ir a Malvinas. Yo creo que los cronistas que llegamos allá y los camarógrafos tuvimos ese privilegio de poder ver esa realidad y poder visitar lo que todos los argentinos quisieran llegar. Entonces, desde mi lugar y desde lo que puedo hacer era poder transmitir y poder dar todo eso que viven los familiares. Que una cosa es contarla y otra cosa realmente es vivirla. Muchas son las acciones. Tenemos el día primero a las 21.30 la inauguración de este museo. Tenemos la vigilia, por supuesto, que se produce toda la noche con una cantidad de actividades artísticas incluso que ya es una tradición que se sumen acompañando esta vigilia. Y luego el 2 de abril tenemos a las 10.30 el acto cívico que se produce en el monumento a Malvinas en la plaza. Va a estar presente la escultora que construyó, que hizo, que confeccionó este monumento, Vilman Atero, que está viniendo de Córdoba. Y luego de este acto, donde se va a inaugurar también un cenotafio con motivo de los 30 años, venimos hacia el Polideportivo y ahí hace comienzo el Festival Internacional Ushuaia, que es este Festival de Música, que este año tiene como característica ser nacional, tener la Sinfónica del Colón, dirigido por Jorge Uliarte. Tenemos un repertorio que va a comenzar a las 13.30 y seguramente tendrá el acompañamiento de la señora Presidente de la Nación. Por lo menos en este comienzo, con un himno y con una marcha a Malvinas, cantado por el público los dos coros y con la Sinfónica del Colón, en homenaje a los excombatientes y en homenaje a esta gesta de Malvinas. Y 30 años que creo que quizás nosotros no lo veamos, pero muy pronto recuperemos nuestras islas por la paz y porque yo creo que no solamente nuestra historia, sino las declaraciones de la ONU y ya la mayoría de los países de Latinoamérica y han dado su apoyo y a esto que nuestra historia está diciendo y en eso solo basta conocer la historia para saber que las islas nos pertenecen y que la vamos a recuperar en paz y yo creo que entonces podremos haber rendido realmente el homenaje que se merecen estos argentinos que se quedaron en las Islas Malvinas y en el fondo del mar.